Hoy, en la inauguración de los nuevos carriles bici de Puerto Llano, el vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades, José Manuel Caballero, ha abordado la preocupación que existe en torno al posible establecimiento de un centro de acogida de inmigrantes en el aeropuerto de Ciudad Real. Caballero ha sido claro al afirmar que este centro no se instalará, recalcando el consenso de las administraciones locales en la oposición a este proyecto. No va a haber un centro de acogida de inmigrantes en el aeropuerto de Ciudad Real porque no queremos, porque no estamos dispuestos a admitirlo, las administraciones que estamos en el territorio y porque yo soy de los que creo en la sensibilidad del gobierno, del gobierno de España también, para que no se haga ese centro en el aeropuerto. El vicepresidente ha subrayado la importancia de mantener una postura humanitaria y de derechos humanos en la gestión de la inmigración, dejando de lado los intereses políticos y partidistas. Caballero ha pedido que no se utilice este asunto como arma política y ha expresado su confianza en que el gobierno de España mostrará sensibilidad ante esta situación. Todas las administraciones tendrán que colaborar con el gobierno de España y con la Unión Europea para dar una respuesta a la inmigración, que sin duda es una crisis que en estos momentos tenemos que afrontar. Pero por favor dejemos a un lado los intereses partidistas, el pescar a río revuelto, el intentar sacar ventaja política y el considerar que esto es una oportunidad para obtener votos porque estamos hablando de seres humanos, de personas que huyen de sus países en condiciones de absoluta pobreza y en el caso de persecución y de temer por sus vidas. La declaración también ha sido respaldada por el consejero de Fomento, Nacho Hernando, quien recordó que cualquier gestión relacionada con la inmigración debe tener como base la defensa incondicional de los derechos humanos. Añadió que el gobierno regional ha iniciado una investigación para aclarar la situación respecto al aeropuerto y que se tomarán medidas en caso de que sea necesario. Ante todo hay que hacer una defensa sin fisuras de los derechos humanos y que por lo tanto no estamos hablando de ni más ni menos que de personas, de seres humanos y hay que defender esos derechos. Nosotros saben ustedes que hemos abierto una diligencia previa a un posible expediente sancionador, que la empresa tiene cinco días hábiles para poder presentar la documentación y para poder presentar las explicaciones que sean necesarias. En el caso de que esas explicaciones o esa documentación sea insuficiente, nos hemos reservado el derecho de, una vez cumplido el plazo, poder llevar a cabo una inspección sobre el terreno para poder ver qué está ocurriendo.